¡Hola y hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en este nuevo juego que se está haciendo muy popular que lleva el nombre de... Simón Tonto dice, está muy divertido, ya lo he probado anteriormente chicos y dije, tengo que jugarlo y traérselo a los chicos Así que el día de hoy vamos a jugar unas partiditas a ver qué tal nos va Este es el Simón Tonto Y nos va a decir qué hacer Dime en los comentarios si tú ya lo jugaste, ronda 1 de 5, prepárate para comer lo que diga ¡Ah! Comer taco, ok ¡No, no! El pulpo no, el pulpo no, come taco Ok, la persona que coma más tacos me imagino que es la que va a ganar ¡Perfecto! ¡Ah! Hay pulpos y más cosas chicos, pues tenemos que comer tacos para poder ganar ¡Vamos, comete todos los tacos Karola, vamos! ¡Eh! ¡No! Ganaron ellas dos, me ganaron a comer tacos chicos Pero bueno, dice, mira mi ojo Ahí está tu ojo, ahí está tu ojo, ahí está tu ojo, ahí está tu ojo, tenemos que mirar el ojo el más tiempo posible que podamos chicos Para ganar puntos y el que gane más puntos va a ser el ganador ¡Eh! ¡El ojo, el ojo se me perdió! ¡Ah! Acá abajo está el ojo ¿Quién ganó? ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yay! ¡Victoria chicos! ¡Otuvimos victoria! ¡Por primera vez hemos ganado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ronda 3! ¿Qué es que me va a sacar? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué es esto! ¡Crear un sándwich! ¡No! ¡Milaj no me deja crear un sándwich! ¡La niña y esta y yo estamos perdiendo! ¡No! ¡Amiga loto! ¡Hemos quedado! ¡Ja, ja, ja! ¡Somos las peores! ¡Solamente nos quedamos con el pan! ¡No! ¡Vamos a aplaudirle a los demás! ¡Ja, ja! ¡Ronda final! ¿Qué es esto? ¡Cruza la lava! ¡Pero cómo la voy a cruzar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por la carne! ¡La carne! ¡Ok! ¡Vale chicos! ¡Perfecto! ¡Este es pan comido para mí! ¡Este es pan comido! ¡A mí me encantan estos jueguitos! ¡Yay! ¡Fue la primera! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos compañeros! ¡Que he sido la primera! ¡Y Simón tonto nos ha dicho que crucemos la lava! ¡Chicos! ¡Aprovechando que hemos ganado! ¡Miren! 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 ¡Hemos ganado! ¡Este! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Dejenle muchos likes para seguir jugando Roblox! ¡Que de tercer lugar! ¡Yay! ¡Aplausos! ¡Hemos quedado en tercer lugar! ¡Eso es bueno chicos! Hubiera quedado en segundo o en primero, pero lo que pasa es que en la ronda del sándwich no pude Así que bueno, hace rato no me dio tiempo de decirles que si van a comprar Robuxo Premium Utilicen mi código CAROLA20 porque me estarán ayudando muchísimo Así que bueno chicos, vamos a ver la siguiente ronda, a ver qué tal nos va aquí Podemos conseguir moneditas seleccionando todo esto que hemos desbloqueado Creo que estos son los juegos a los que ya hemos jugado, ¿eh? Si no mal recuerdo, a ver, ¿y cuántas monedas tenemos? Tengo 165, esto cuesta 100 Vamos a ver qué nos sale en este cofre Y nos ha salido añadir nuevo emoticón Ok, nos salió un emote Vete a casa Soy una momia ¿Una momia dónde vive? Una momia, vale, una momia vive aquí Una princesa vive en un castillo Bien, una momia vive en un ataúd Vamos, vamos chicos, tenemos que llevar a todos estos a su casa ¡Ey! Vamos, 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 vamos ¡Métete! ¡Vamos, métete! No sé quién ganó Entra en mi boca ¡Oh! Ok, tenemos que entrar en la boca de Simón ¡No! De Simón dice ¡Eh, sí entré! ¡Eh, sí entré de nuevo! ¡He entrado dos veces! Vamos, boca de Simón dice ¡Regrésate! Necesito entrar a tu boca, chicos ¡Tengo mucho lag! ¡Eh, gané! ¡Aún así he ganado! ¡Uhú! ¿Vieron? Hubiera entrado más veces Pero pues, lo que pasa es que el lag no me dejó Ronda 3 de 5 Apila las cabezas ¿No son esas monedas? Ah, vale Tengo que apilar mis propias cabezas para ir subiendo Bueno, no mis propias cabezas ¡No, chicos! Es que el lag no me deja jugar El lag no me deja Miren hasta dónde llevan aquellos las pilotas de cabezas ¡No! Es muy feo jugar con el internet que yo tengo, chicos Necesito un mejor internet Así que bueno, dice Ronda 4 de 5 Encuentra mis canicas Ahí anda una canica Ahí anda una canica ¡No! Oh, canica Mía Con permiso, con permiso Con permiso Esas canicas son mías Aquí he visto otra Eh, vale Te ponen una lamparita ¡Eh, gané! ¡Gané! ¡Uh! Fue de las ganadoras, chicos ¡Eh, aquí ganamos 3! Pero no importa Ronda final Toca mi cara Toca mi cara Vale, vale, voy a tocar ¡Eh! Me atropelló No, 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 no Vale Ok ¡Ay, no! Vamos, tenemos que tocar la cara de él La hemos tocado Tócala Porque no nos salen los brillitos Que no me lo permite ¡Eh! ¡Eh! Chicos ¡Qué mala suerte tenemos! Por culpa de nuestro internet ¡Ah! Pero aún así hemos quedado en segundo lugar, chicos ¡Qué cool! Me encanta Me alegra Que si no tuviera Que tengo, chicos En todas las rondas Quedara en primero En primero Vamos a tener todas esas Vamos a jugar una última ronda, chicos A ver qué nos llevamos A ver Cómo nos va a ver ¿Qué hay por acá? Hay más emoti Emot Bien Y vamos a darle por aquí Y nos sale Nada más y nada menos ¿Qué? Añadir un nuevo emotico Ay, no sé, chicos Yo no le hice estas cosas Ah, un efecto nuevo Ay, de abejas Cómo un rareza Yo lo quiero Yo quiero que me salga Y sé para cuando gane Pero no sé cómo ponerlo Victoria, este Aquí, abejas Listo Ahí está ¡Qué bonito! Ahora cada vez que gane Va a salir uno de abejas En el piso Me encanta Ronda 1 de 5 ¿Qué? ¡Písame! ¡Eh! Vamos a pisarlos Tenemos que pisarlos, chicos ¡Vamos, vamos! Bajamos muy lento Necesitamos bajar un poco más rápido, chicos ¡Eh! ¡Písalo, burra cabezona! ¡Písalo! Chicos, no lo piso Ahí está Necesito ganar Para poder ver Si me sale el emot ¡No! El brillito de abeja Quería ¡Hemos perdido nuevamente! Tenemos que comer Muchas de estas cositas, chicos Para poder ganar Nosotros podemos El cat Mian cat ¿Cómo se llama eso? Se ve que sí, ¿no? No recuerdo muy bien el nombre Pero necesitamos todo ¡Eh! ¡Una gigante! ¡Eh! ¡Una gigantesca! ¡Eh! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Eh! ¿Por qué no pasaron el piso eso? ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Abejas! ¡Bravo! ¡Me encanta! Apunta Con la cara Y luego ¿Tazón? ¡Oh! ¡Vale! 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 ¡Eh! Tenemos que destruirlos ¡Vamos! 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 ¡Ah! Espero no caerme ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No! ¡Destruyeron el que yo iba a destruir! ¡Hasta allá está el fondo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! Hemos perdido Pero no importa ¡No importa! ¡Eh! Ronda 4 de 5 ¡Mira mi ojo! ¡Perfecto! Es el de mirar el ojo chicos Que no se nos pierdan los ojos Que no se nos pierdan Que no se nos pierdan ¡Eh! En esta hemos ganado anteriormente Así que tenemos que mirar el ojo ¡Sin perderlo! Chicos Les voy a dejar el juego en la descripción Para que me ganen el ojo Si quieren Si no Ya saben cómo se llama ¿Eh? ¡Gone! 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 ¡Perfecto! ¡Somos las mejores chicos! ¡Ja ja ja! Por un punto quedé en primer lugar Ronda final Prepárate para contar ¡Ay no! Cuenta el número de rosquillas 2, 3, 4, 5 Vamos a ver que son 5 ¡No! ¡Eran 6! ¡No! Lápices 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 9, 9 Perfecto, perfecto Lo hice bien Calcetines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Son 8, 8, 8 ¡Eh! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ja ja ja! ¡Ganamos nuevamente chicos! ¡Ahora sí! ¡Hemos quedado en primer lugar! ¡Perfecto! ¡Yay! ¡Bravo chicos! ¡Bravo! ¡Bravo! Hemos ganado Simón Dice Por primera vez En primer lugar En todas las anteriores Hemos ganado Pero en esta ocasión Hemos ganado El primer lugar Así que espero que les haya gustado mucho Si quieren que volvamos a jugar Simón Dice Díganmelo Y lo vamos a hacer Así que nos vemos Hasta la próxima ¡Bye, bye!